Hoy decidí agarrar el blober y soplar la hoja. Así que manos a la obra, vamos a ver qué puedo hacer. Quiero hacer un blober. Voy a ver si lo puedo arrancar. Yo quiero ver. Ya iba a poder arrancarlo yo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.